¡Wooow! Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse a un link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, recientemente ha vuelto el drama, si es que se ha ido, porque la verdad no se ha ido, no para el drama desde que salió la iPhone. Por el caso, es que ahora Bungie ha silenciado la comunidad, eso la verdad no me parece bien. Si os fijáis en este vídeo abajo, en los comentarios no hay ni uno, los han desactivado, y eso es básicamente decir, no quiero escucharte. No quiero escuchar lo que piensa la comunidad fuera. Y es en plan, para eso no subas el vídeo, tío. En fin, como veis, 1500 dislikes. Esto no es nada. Sorprendentemente, el reciente vídeo de la incursión raíz de las pesadillas, donde los desarrolladores hablan, tiene 1100 dislikes, voy a realizar un momento porque salió hace poco. Tiene 1500 dislikes, casi como veis ahí, compitiendo con el número de likes. Han desactivado los comentarios también, y esto me parece que es la primera vez que lo hace Bungie, que desactiva los comentarios, que silencia la comunidad de ese modo y que suda de lo que dicen. ¿Sabes? O sea, seguramente en algunos otros apartados están tomando nota y demás, pero no me parece ni buena decisión bloquear los comentarios. Para eso no subas el vídeo. Espérate, haz alguna otra cosa antes. En fin, además de esto, la respuesta que ha habido a las críticas de Lifeholt desde que salió no han sido apropiadas, en mi opinión. Por ejemplo, este, uno de los temas más importantes, la historia, y no es por repetirlos, simplemente por destacar la forma en la que Bungie ha respondido a estos temas. Nos dijeron, somos conscientes de que hay muchas preguntas sin respuesta al final de la campaña de Eclipse y que estáis deseando despejar vuestras dudas. Los acontecimientos de Temporada de la Resistencia están en pleno desarrollo, pero solo al principio de un nuevo año. Básicamente, el resto de la historia está en Temporada de la Resistencia, Temporada 21, 22 y 23. Hay algunas misiones gratuitas, nos comentaron, aquí tenéis el ejemplo. Que llegará, por ejemplo, en la temporada que viene, Temporada de las Profundidades, tendremos una aventura que nos hará explorar un poco más la ciudad de Neomuna. Aprender sobre la naturaleza del velo, con las investigaciones de Osiris y la información del colectivo de Ishtar. Obtendremos tres nuevos aspectos de atadura y también el nuevo cañón de mano, que vimos en la publicidad y que hasta ahora nos preguntábamos qué onda con él. El caso es que hasta la próxima temporada, nada. Hay mucha gente que se ha ido directamente y que ha dicho, sabes, no voy a gastar el dinero en otra parte. Ya se ha perdido el juego, no va a esperar a la próxima temporada para jugar esa misión. Y no es el caso de todos, y diría que tampoco de muchos. Hay muchos que llevan años ya en Destiny y que estamos a punto de terminar ya. Así que seguramente se queden. Y la forma final probablemente sea increíble. Vale, porque al fin y al cabo, después de todas estas críticas, Bungie termina haciendo algo genial. Es la razón por la que tuvimos el Rey de los Poseídos. Por ejemplo, si no hubieran habido las críticas del Indicio de Destiny 1, cuando todo el mundo se dio cuenta de que ya habíamos experimentado casi todo durante la beta y que, bueno, básicamente no era lo que se esperaba, pues ahí se lo curraron muchísimo con el Rey de los Poseídos. Lo mismo con los Renegados, ¿vale? Y lo mismo con otra serie de momentos en la historia de Destiny que no habrían tomado lugar si no fuera por las críticas. Así que estoy seguro de que van a mejorar las cosas, pero por ahora esta respuesta no ha sido nada apropiada, ¿vale? Y la forma en la que han dividido la campaña y demás, ¿vale? El caso, ahí lo tenéis, no aceptan en ningún momento lo que a la comunidad le ha parecido mal, ¿vale? Es como que no responden a ello directamente, nos explican su forma de verlo, ¿no? Que es así como lo han planeado y ya está. Han silenciado los comentarios de los últimos vídeos porque no quieren escuchar lo que piensa la comunidad, no quieren que lo vea el resto de la gente. Pero al fin y al cabo eso habla mucho sobre un estudio que dice ser tan libre, ¿no? En plan sobre libertad de expresión y sobre otra serie de cosas. En plan, me parece muy fuerte por parte de Bungie. Otro ejemplo, ¿no? Es el tema de las menciones. Mucha gente dice, ¿por qué poner recompensas en las menciones? Básicamente eso hace que el sistema sea completamente inútil porque la gente le da las menciones directamente por sacarse el hito rápido, por sacarse el rango de guardián. Y las menciones no indican ahora el nivel de, ¿sabes? De lo divertido que es jugar contigo o lo bueno que eres de líder o lo bueno que eres jugando o lo que sea. Si no más bien es nada, no tiene sentido. Así que hay un montón de problemas. Bungie está tratando de solucinarlos, ¿vale? El caso es que la respuesta no ha sido apropiada. Creo que Bungie debería pararse un momento y lanzar uno de esos artículos en los que el director de Bungie, ¿vale? O alguien decide hablar por parte del equipo, no por parte de Bungie, y decir, ¿vale? Estamos escuchando lo que dice la comunidad. Estos son los puntos más criticados y esto es lo que vamos a hacer por tratar de solucionarlos. O esto es lo que intentábamos hacer, por esta salida sí. Pero al menos responder, ¿vale? Porque ahora mismo es como si estuvieran haciendo oídos sordos. No he visto en ningún momento que hayan respondido a las críticas de nada, ¿vale? En cuanto a lo de la historia, que vendría a ser el único momento que respondieron las críticas así algo más directamente. En plan, somos conscientes de que hay muchas preguntas sin respuesta. No es que haya preguntas sin respuesta, es que hay más de 5.000, como se dice, reviews negativas de Lifefall, ¿sabes? La expansión más crítica en toda la historia de Destiny. Es increíble. Y, como os digo, va a estar genial en el futuro. Estoy seguro que Bungie va a devolverla, ¿no? Va a hacer que Destiny vuelva a ser genial, al menos para este último año. El caso es que aún espero que respondan a estas cosas, ¿vale? Y que no silencien a la comunidad, ¿vale? O sea, eso es un gran fallo, en mi opinión. O sea, sí. No es la forma de tratar un problema que haya en la comunidad el ir y silenciarla. Así que, decidme vosotros qué opináis sobre esto. Creo que es un tema importante y que Bungie debería reconsiderar, ¿vale? A día de hoy es algo más complicado que mis vídeos lleguen a Bungie, ¿vale? Pero ojalá se entren de estas cosas, ¿vale? De que básicamente tienen que mejorar la comunicación. Hay ocasiones en las que lo han hecho y creo que esta se lo merece, ¿vale? Porque es uno de los momentos más críticos de Destiny, ¿vale? Hay mucha gente que o se ha ido o que está pensando irse o que tiene problemas simplemente, ¿vale? Porque ama este juego, porque hay gente que lleva 8 años o más, igual que yo no, le gusta el juego y quiere saber qué piensa Bungie de todo esto, ¿no? Qué es lo que va a hacer para solucionarlo o al menos que nos dé una respuesta a las preocupaciones que tiene la comunidad. Pero bueno, con eso lo vamos a dejar por ahora. Vale, os mantendré informados sobre qué tal va esta historia. Es decir, la forma en la que Bungie está comunicando y respondiendo a estos temas, también algunas mejoras. Han habido algunas mejoras, como os digo. El hecho de que reduzcan lo de las menciones estuvo bien. Sin embargo, como hemos destacado, pues no soluciona el tema del sistema de las menciones, que actualmente es inútil. Así que veremos qué hace Bungie. Os mantendré informados por ahora, ahí está. Decimos vosotros lo que opináis abajo en los comentarios. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. ¡Ve a saberlo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!